La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil continúa con la visión de liderazgo que le ha caracterizado desde sus puntuaciones. Hemos sabido adaptarnos con rapidez a las demandas del mercado provocadas por los cambios profundos que hemos vivido globalmente desde el año 2019. Y nuestra respuesta es la nueva oferta de más días en la modalidad online respaldada por una metodología internacional y de vanguardia que nos asegura el mantenimiento de la calidad y que siempre nos ha definido. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil fue un manifiesto de la gran relevancia en esta alianza. En concreto, se ve que el carácter internacional de UDTN School se viene a reconocer por parte de una de las plantas institucionales como el FAN de Santiago de Guayaquil a partir de una región antinámica. Porque nos reprenda, nos apoya en lo que es la tecnología y la metodología que ha utilizado y infinita durante todos los años de UDTN School y todos los programas de formación. Es muy importante para nosotros tener de compañero de viaje en este gran proyecto a la Escuela Europea de Dirección y Empresa EURES. Un colaborador esencial de quien adquirimos su gran conocimiento en sistemas de educación exterior en línea y que nos aportará también una visión internacional en los contenidos académicos de cada maestría. Lo que aporta fundamentalmente, como he dicho anteriormente, es esa apocación internacional y se reprenda por parte de la Universidad a esta metodología online que aporta UDT a todos los programas de formación y maestrías que por todos estos años de experiencia que UDTN tienen una gran capacitación y experiencia en la gestión y dirección del programa de formación y maestría. UDTN en la gestión del programa de formación y maestría. UDTN en la gestión del programa de formación y maestría. UDTN en la gestión del programa de formación y maestría. UDTN en la gestión del programa de formación y maestría. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes desde Madrid. Mi nombre es Carlos Viera y os doy la bienvenida a esta sesión en la que vamos a hablar de tendencias tecnológicas y tecnologías emergentes del momento. Y esta charla ya sabéis que se encuadra dentro de estos primeros pasos que damos junto a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y en el que vamos a abordar no solamente en esta sesión, sino en muchas más que vendrán a posteriori, pues novedades, tendencias como hablamos también, técnicas y estrategias principalmente que llevamos a cabo dentro del mundo empresarial en diferentes ámbitos, en diferentes áreas académicas. Muchísimas gracias por la puntualidad, por uniros a esta sesión y sin más dilación si os parece, bueno, comparto con vosotros pantalla para ir abordando esta temática. Bueno, vamos a poner esto en la presentación. Bueno, pues como os decía, mi nombre es Carlos Viera, me presento, yo creo que es importante también que sepáis con quién os vais a enfrentar durante esta hora de charla en la red. Y yo creo que esto ocurriría también en formato presencial, ¿no? Al final saludarnos, conocernos, y yo creo que es fundamental en estos momentos en los que la formación, sobre todo online, ¿no? Y ese tipo de virtualidad de los eventos, pues bueno, nos da la oportunidad también de explayarnos un poquito más, porque a veces tendríamos menos tiempo en formato presencial de hacer estas presentaciones. Como os decía, soy director actualmente de EUD Digital, que es una escisión, vamos a decir, un apartado, aunque al que llamamos nuestros institutos, dentro del propio EUD, ¿no? Dentro de la Escuela Europea de Dirección y Empresa, y principalmente lo que hacemos dentro de EUD Digital es formar a estudiantes, a recién titulados, a profesionales en activo, emprendedores, emprendedores, etcétera, que quieren de alguna manera acercarse al modelo de negocio actual más innovador y revolucionario que es el entorno digital, ¿no? Y dar la mano al final a materias, a programas en el que tratamos al final, pues de abordar las principales estrategias y técnicas que hoy en día necesitamos para desarrollar correctamente cualquier proyecto digital, como estábamos diciendo. Durante toda mi carrera, que ya acumulo cerca de 20 años de experiencia profesional, pues en mi juventud, bueno, la verdad que me ha permitido ver sobre todo el crecimiento exponencial que han tenido las tecnologías, ¿no? Y sobre todo como la innovación un poquito a poco ha ido comiendo terreno, ¿no? Y haciéndose muy presente en todo lo que hacemos, quizá donde hemos visto la explosión ha sido en estos últimos tres años, ¿no? Que ha hecho y que luego abordaremos y hablaremos de ello, ¿no? Pues avanzar, ¿no? De una manera, ya digo, exponencial todo lo que nos rodeaba a nivel tecnológico. Y quizá he vivido, ¿no? Yo diría que he vivido, pues ese avance progresivo que ha tenido la tecnología desde, pues el nacimiento prácticamente de internet, ¿no? Allá en el año 93 y hasta la actualidad, como ha ido poco a poco fusionándose, ¿no? Integrándose con otros medios más tradicionales hasta convertirlo prácticamente todo en digital, ¿no? Y hoy en día ninguna empresa, ningún negocio, ningún emprendimiento se plantea poner un pie en el mercado sin tener ese componente digital que es tan necesario, ¿no? Y que hoy en día, bueno, pues nos ayuda a ser mucho más eficientes y más eficaces en todo lo que hacemos. Bueno, después de esta presentación, permitirme que vayamos ya directamente al grano. Porque yo creo que es necesario abordar y sobre todo contextualizarnos, ¿no? Hacernos entender del momento que estamos viviendo todos para no quedarnos fuera al final de este tren que ha llegado y que prácticamente en movimiento nos ha obligado a subirnos a él. Y quizá, y como os decía antes, en estos últimos tres años, o sea, 2019, ¿no? Propiciado también por la pandemia, por el confinamiento, etcétera, ¿no? Pero en estos tres años, 2019, 2020, 2021, hemos vivido el gran salto tecnológico, ¿no? Es cuando hemos visto realmente, como decimos en España, las orejas al lobo. Es decir, nos venían avisando que esto de la transformación digital ya no es que fuera una necesidad, ¿no? Sino que era realmente una obligación para cualquier compañía y hoy ya en este 2021, en septiembre de 2021, podemos decir que es una realidad, ¿no? Y que llegaremos a 2022 con esa conciencia de que efectivamente necesitamos hoy más que nunca enchufarnos, conectarnos, ¿no? Y entender también a ese cliente digital que tiene un comportamiento probablemente diferente al que tendríamos de manera física y que ha cambiado o ha movido los cimientos, el estatus quo generalizado en todos los campos en los que pensemos, ¿no? No solamente en el empresarial, ojo, estoy hablando al final de un comportamiento del ciudadano, ¿no? Digital que hoy en día, pues aborda desde la parte de privacidad, de seguridad, nuestros datos, ¿no? Cómo compramos, cómo decidimos, ¿no? Los productos o servicios que vamos a comprar, cómo nos relacionamos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero permitirme, antes de seguir un poco calando, ¿no? En este contexto inicial, que os diga que tampoco tiene que dar cierto miedo, ¿no? Esta revolución digital que estamos viviendo. Porque ya lo dijo en su momento dentro de una campaña publicitaria, ¿no? De la marca Vodafone, el propio Steve Bosnia. Como sabéis, Steve Bosnia que es el segundo de a bordo, vamos a decir, de Apple. El gran compañero de viaje de Steve Jobs, que en su momento, bueno, pues pusieron en marcha esa gran corporación, en ese emporio que hoy en día tenemos, ¿no? En nuestras manos a través de teléfonos móviles, ordenadores portátiles y tanta y tanta tecnología que rodea a la marca de la manzana, ¿no? Y el señor Steve Bosnia, que en esa campaña que os estoy referenciando, se presentaba como becario, ¿no? Pese a haberlo, y haber hecho absolutamente todo en esta vida y a nivel empresarial, ¿no? Y haber revolucionado y haber formado parte de esas empresas disruptivas, ¿no? Que rompieron con lo establecido, él se presenta como becario porque yo creo que es necesario y es importante que todos entendamos que hay tanta velocidad de cambio, ¿no? Y tanta innovación constante en todo lo que hay alrededor nuestro, ¿no? En esa tecnología de la que vamos a hablar hoy, que tenemos que tener esta visión, esta mente esponja, ¿no? Constantemente fluyendo, cambiando, adaptándonos a ese entorno hipercambiante, ¿no? Que en el que vivimos y que nos obliga a aprender constantemente, ¿no? O sea, tener esa filosofía de no soy un gurú, no soy el gran CEO, ¿no? El CEO de una compañía, sino que soy alguien que tiene que estar diariamente aprendiendo, diariamente formándose, con la importancia también del campo de la formación, para no perdernos nada y no guiñar los ojos, ¿no? Y como digo, quedarnos fuera de algo que seguramente alteraría nuestros planes empresariales. Pero bueno, luego, verdad que, como decía, pues otros sectores probablemente han sufrido muchísimo con esta pandemia, ¿no? No voy a decir que ha sido algo bueno, ni mucho menos, ¿no? No quiero que penséis eso y por eso lo dejo claro. Pero es cierto que a nivel digital, ¿no? Podemos decir, a nivel de evolución digital, pues la pandemia lógicamente ha ayudado, ¿no? A no solamente afianzarla y hacer que a mucha gente que pensaba que el concepto de transformación digital era algo etéreo, que se iba a ir diluyendo con el tiempo, sino que directamente, pues vieron la necesidad, como decíamos antes, la obligación de dar el salto, ¿no? Y todos lo estamos viviendo de una manera o de otra, ¿no? Y no nos planteamos, o no nos planteamos ya qué es lo que hacíamos antes, ¿no? Sino que automáticamente y en muy poco tiempo hemos tomado hábitos, ¿no? Hemos hecho, al final hemos tomado, ya digo, pues como referencia, cosas que a lo mejor antes no hacíamos de una determinada manera y que sin embargo en la actualidad lo venimos haciendo, ya digo, pues sobre todo empujando por detrás la pandemia, el confinamiento y todos los cambios que hemos visto a nuestro alrededor, ¿no? Antes podríamos decir que ya teníamos una, entre comillas, segunda vida, ¿no? Dentro de internet, pero en la actualidad, o sea, decidme una sola persona que ya no compre, que no haya dado el paso de tener la confianza plena en la compra, ¿no? A nivel de e-commerce, que no haya, bueno, pues visto cine a través de internet, que no haya leído, que no haya trabajado, si esto alguna, ¿no? El teletrabajo, que no haya acudido a un médico con una cita virtualizada, que no haya encontrado pareja a través de internet, ¿no? O sea, prácticamente todo lo que hoy en día hacemos, de una manera o de otra lo tenemos anclado, ¿no? Al otro lado de la pantalla, ese internet que nos rodea y que no digo que nos obligue a estar ahí, pero es cierto que tenemos una cierta dependencia tecnológica a él y tenemos que ser realistas, ¿no? Y cada día más, y encima no podemos hablar ni siquiera de algo que sea de una generación concreta, ¿no? Esto es solamente de jóvenes, ¿no? O sea, da igual que vayamos a la parte baja, ¿no? De la pirámide demográfica o a la parte más alta acudiendo a las personas mayores, que todos al final tenemos, como digo, algo de vinculación en ese mundo. Claro, si todo ha cambiado, si lógicamente nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestra forma de relacionarnos, de trabajar, de pensar, de comprar, como decíamos antes, de alguna manera se rige o pasa, ¿no? Por ese camino de internet, este puente que de repente hemos trazado, pues lo que estamos viendo es sobre todo esa, vamos a decir, conversión, ¿no? Del hombre sumamente anclado a la tradición y a lo físico hacia un modelo mucho más digitalizado, ¿no? Hacia ese homo digitalis que tanto hablan, que aparece reflejado en numerosas publicaciones, ¿no? Y libros, y que habla de que probablemente sea la evolución natural, ¿no? Del ser humano hacia un terreno que luego ya veremos dónde cae y que lógicamente hay riesgos y hay determinados peligros que tenemos que contemplar y que tenemos que saber que están ahí, ¿no? Sin duda alguna. Todos estos cambios y esta evolución, además, viene impregnada de una velocidad, como os decía antes cuando os hablaba del tren, ¿no? De una velocidad prácticamente de tren bala, ¿no? O sea, todo cambia de la noche a la mañana. Además, claro, no ha sido casualidad, porque no puede ser casualidad, que de repente en el momento que más se necesitaba, en el momento en el que de repente todos nos fuimos a internet, ¿no? Porque no podíamos salir a la calle, porque no podíamos ir a nuestro puesto de trabajo, porque no podíamos levantar el cierre de nuestros negocios, nos vimos, de repente, obligados a estar en internet, tener un ancho de banda mayor, tener muchos más dispositivos conectados, porque de repente en casa teníamos a la familia, a los niños conectados a través de la pantalla para acudir a sus clases, y teníamos las impresoras funcionando, las tablets, los relojos inteligentes haciendo ejercicio en el propio salón. Teníamos de repente numerosos elementos de dispositivos conectados a la red. El servicio, ¿no? Vamos a decir, la evolución también natural de esa quinta generación que venía a darnos esta posibilidad del 5G, y sin duda alguna, oye, pues también ha ayudado, ¿no? A que esto sea una realidad. Pero fijaos que estamos en un 60% del planeta conectado, es decir, tenemos todavía un techo muy grande que cubrir para llegar al 100% del planeta, pero ya hay ejercicio, ya hay proyectos muy interesantes que vienen a hacer esto, ¿no? Como Starlink, de la mano del señor Elon Musk, que, bueno, pues que ya está lanzando y ya tiene ahí en órbita más de 40.000 microsatélites que nos van a dar en un futuro, pues una red con una capilaridad prácticamente del 100%, dando igual donde estemos y en qué parte del planeta, pero vamos a tener ese internet satelital en este caso y no de cable, que nos permitirá, como digo, pues fluir, ¿no? En esta nueva normalidad digitalizada en la que vivimos. Es verdad que la llave de todo esto y quien ha propiciado que también ese homo digitalis, ¿no? De repente tenga una conexión 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, es sin duda el móvil, ¿no? Un dispositivo que para algunos es un lastre, que nos convierte prácticamente en zombies, ¿no? A diario, haciéndonos ver y tocar y consumir y comprar y de todo, ¿no? A través de esa pequeña pantallita y relacionarnos, pero para otros, como digo, si lo miramos desde el ámbito del marketing, pues un dispositivo del que podemos obtener infinidad de datos de nuestros clientes, ¿no? Y que nos permite también tener esa ventana de acceso directa a cualquiera de los segmentos de nuestro target empresarial y en el que nos va a permitir hacer maravillas a nivel de marketing, ¿no? Pero fijaos, este modelo, ¿no? Que lógicamente arrastramos desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? En el que la televisión era el elemento fundamental y central de cualquier hogar, ¿no? En el que la familia de repente se reunía para ver las noticias, para ver una película, para ver lo que decía, ¿no? Y era la pantalla la que captaba la atención de todos y cada uno de los miembros de la familia. Hoy en día es verdad que ha sido sustituido por ese teléfono y es un elemento individualizado que nos permite, ¿no? Targetizar y ir a cada uno de los segmentos, ¿no? Los que nos focalizamos, pero probablemente el siguiente paso no sea que la pantalla sea ese elemento, vamos a decir, atrayente, ¿no? En el que nosotros como prácticamente polillas, ¿no? Cada vez que se enciende la lucecita neuronal, ¿no? De nuestro teléfono, miramos, ¿no? Y nos llama la atención para ver qué es lo que pasa, ¿no? Esa vibración en ocasiones molesta, ¿no? Que podemos tener. Cada día más entramos en esa era del audio en el que de repente el internet ya no se vuelve dependiente de la pantalla, ¿no? Damos ese salto hacia un screenless, ¿no? O sea, esa desaparición de la propia pantalla para poder interactuar con ese internet y acceder a la información que antes teníamos pero en este caso a través de altavoces, ¿no? Y se cuelan ahí, pues todos los elementos de los famosos Amazon Alexa, ¿no? Google Assistant, HomePod y tantos otros que hoy en día, bueno, pues nos rodean, están ahí presentes, más de 7.500 millones de dispositivos que nos está hablando que prácticamente hay uno por individuo, ¿no? En todo el planeta y quién sabe, ¿no? Hacia dónde vamos a ir y hacia dónde va a crecer esto porque sin duda alguna es el regalo, ¿no? Y cada vez que viene el Black Friday o ha venido Navidad o ha venido, bueno, fechas, el single day, etcétera, de repente se vuelve el dispositivo más vendido en Marketplace como Amazon y muchos otros. El audio ha llegado para quedarse. Es verdad que estamos viendo un momento álgico de este punto. Fijaos cómo los podcasts de repente han tenido una explosión increíble, ¿no? Las grandes plataformas de streaming se fijaron en ello como Spotify, por ejemplo, ¿no? Y de repente, bueno, pues en España ha habido, como digo, una catombe. Hay mucha generación de contenido en este campo y eso quiere decir también que hay mucha demanda, ¿no? Por parte del público. Hasta las redes sociales ha llegado a ese campo. Podríamos decir que el audio es una de esas tecnologías emergentes que de repente yo diría que han reflotado, ¿no? De alguna manera han revivido y que estábamos pisando desde hace mucho atrás su potencialidad e incluso con Clubhouse, ¿no? Que es esa red social que aunque ha tenido un bajón, ¿no? Y que empezó con unas aspiraciones tremendas pues es verdad que acumula millones de personas que actualmente están utilizándola y que, bueno, pues nos abre un mundo de posibilidades como digo, en este campo relacionado con el audio, ¿no? Y ya que estábamos hablando de redes sociales no puedo dejar fuera ni mucho menos, ¿no? La viralidad que tienen las redes sociales y esa velocidad de propagación que en muchas ocasiones llega a dar miedo y que nos puede generar determinados problemas. La viralidad en ese campo de las redes sociales aunque podríamos meternos, ¿no? Y desglosar muchísimas fórmulas, ¿no? Y técnicas que hoy en día podríamos utilizar es verdad que muchas veces viene de la mano de algo que debemos frenar, ¿no? Son las famosas fake news, ¿no? Esas noticias falsas que alimentan bulos, que alimentan, bueno, pues mentiras, ¿no? Y que incluso puede llegar no digo manipularnos pero sí acondicionarnos a nivel de tomar decisiones o de interactuar o de tener un pensamiento crítico, ¿no? Con determinada acción o noticia, ¿no? Me vais a permitir que os ponga un vídeo relacionado en este caso con las fake news que nos haga, que nos va a hacer yo creo reflexionar y pensar en torno a esto. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, I don't know, Killmonger was right or Ben Carson is in the sunken place or, how about this, simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward in the age of information is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia. Thank you. Stay woke, bitches. Bueno, como habéis podido ver, el punto de desarrollo que actualmente esa recreación a nivel, bueno, y sobre todo apoyándonos, una inteligencia artificial para de alguna manera recrear una persona a pesar de no ser esta la que se está desenvolviendo delante del vídeo, pues puede llegar a dar miedo. O sea, en ese caso, ese clon digital que de repente hemos hecho de Barack Obama nos puede llegar a confundirnos, como decíamos, a tomar decisiones o alterar, como digo, nuestros pensamientos, nuestras creencias en entornos digitales de la mano de este tipo de herramientas que quizá en malas manos puede llevarnos a la confusión y a un problema real que podemos tener. Esto es una realidad que vivimos y que estamos rodeados, pero no solamente a nivel visual, no solamente a nivel vídeo, a nivel de reconocimiento facial, podemos encontrar este tipo de fake news, que es una tecnología que es verdad, que nos vuela, se puede utilizar para grandes cosas devolviendo la vida, como por ejemplo hizo Cruz Campo, una marca de cerveza española, a nuestra autista Lola Flores, y que actualmente lo está haciendo con Salvador Dalí y con muchos otros, pero que sin embargo, bueno, yo digo que en malas manos puede ser un problema. no sé si reconocéis esta escena, seguramente los que sois un poquito más cinéfilos sí que podéis tener en la cabeza la película de Terminator, en la que Sarah Connor de repente coge el teléfono y está hablando con su hijo al otro lado del teléfono y están siendo ya perseguidos por la máquina, por ese Terminator que quiere acabar con la vida de ellos. Claro, en esa escena lo que ocurre es que Sarah Connor está hablando tranquilamente con su hijo, su hijo le dice oye, pues no te preocupes mamá, estoy aquí, no te preocupes, dónde estás tú, qué estás haciendo y ella escucha la voz de su hijo y está manteniendo una conversación con su hijo. Lo gracioso de esa escena y por lo que yo quiero traerlo a esta sesión es porque en el momento que Sarah Connor cuelga el teléfono el director de la película hace un giro y muestra quién está al otro lado del teléfono. No es el hijo sino que es la propia máquina que está imitando en este caso la voz de su hijo, de John Connor. Este tipo de fórmulas, el famoso Baishin que hoy en día también está presente ahí fuera pues puede ser también un problema futuro. Las fake news no solamente son visuales como digo, también son auditivas ya que lo estábamos relacionando un poco con ese aumento de peso que tiene el tema audio en proyectos digitales y el boa phishing todo lo que tiene que ver al final de este caso con tratar de engañar a la otra persona a través del audio pues también nos puede hacer pensar el crecimiento y sobre todo la problemática que vamos a encontrar en un futuro con la falsedad de las noticias en entornos virtuales. Pero bueno, esto que sí que nos debe preocupar y que nosotros mismos tenemos que ser foco de freno para cualquiera de este tipo de actividades cuando las detectemos dentro de redes sociales, de blogs, de páginas web, etcétera, viene un poco de la mano también con la sensación que todos tenemos y es que nos vigilan, que nos escuchan, mantengo una conversación con mi familia en la mesa cenando y automáticamente empiezo a ver anuncios, empiezo a ver contenido en esa parte digital relacionada con esa conversación y nos puede llegar a dar la sensación de que estamos rodeados de un gran hermano, como nos decía George Orwell en su 1984 y que bueno, que al final nos hace plantearnos quizá deberíamos de ser un poquito más privados, nos empieza a preocupar la privacidad en entornos digitales, de ahí que veamos también ya primeros momentos y primeros avances por ejemplo en el campo de las comunicaciones pues la mensajería instantánea ha vivido también ese punto en el que Whatsapp a lo mejor nos parecía un entorno un poco privado al ir de la mano también de un gigante como Facebook y que pese a que nos decían que estaban cifradas las conversaciones no nos lo creíamos de todo y damos el salto pues Telegram, Asignal que parece son herramientas de mensajería instantánea mucho más privadas. Lo que sí estoy convencido de ello es que el futuro de todo lo que hagamos es privado que sin duda alguna el futuro de internet va hacia un modelo en el que el usuario no sufra tanto ese ataque hacia su privacidad y la única salida que se ve en este terreno es que seamos nosotros los que dimos el paso y no dejemos que bueno pues nos medio engañen nos convenzan y que nos formulen prácticas que a lo mejor no son tan rentables para cada uno de nosotros como lo serían para las empresas que lo están propiciando. No me voy a meter en ese debate porque es otro tema pero fijaos que hasta los propios padres de fundadores de la web los que hicieron posible la democratización de internet como el señor Tim Berners-Lee en su momento a través del CERN se plantea que ese internet que actualmente estamos viviendo no tiene sentido y que debemos ir a un modelo diferente y está poniendo en marcha y está abogando porque el internet que hoy en día conocemos cambie hacia un modelo como el que él propone a través de SOLID que os invito a conocer en ese proyecto tan interesante. Lo que está claro como digo es que estamos en una era donde la tecnología al final nos da posibilidades que hasta el momento no habíamos contemplado en todos los campos que nos ayuda ya nos digo por ejemplo a nivel médico las posibilidades y los avances que hemos logrado gracias a ese apoyo y ese acompañamiento de la tecnología y que nos abre un mundo de posibilidades a futuro que son impensables para muchos de nosotros. Lo que estamos viviendo realmente es un tsunami tecnológico que nos ha barrido a todos a individuos y a empresas y que nos rodea como digo de tecnologías muy interesantes que podemos utilizar en nuestro día a día empresarial y que sin duda alguna nos va a ayudar a ser mucho más eficientes más eficaces para tener una mejor relación con el cliente para conocerle mejor y para poder plantear avances y desarrollos de una manera mucho más consciente y más creativa. En estos elementos aunque vamos a hablar de muchos de ellos quizá yo empezaría por el que más presente tenemos a nuestro alrededor el IoT el Internet de las cosas el Internet of Things que ya se ha convertido prácticamente más que el Internet de las cosas en el Internet de todas las cosas podríamos decir el Internet of Everything hoy en día claro estamos hablando de que son más de 50.000 millones de dispositivos conectados a nuestro alrededor con millones y millones de sensores que están recogiendo información y que prácticamente de manera autónoma en ocasiones toman incluso decisiones y lo tenemos presente en nuestros wearables en esos elementos que llevamos ceñidos a nosotros pero fijaos yo creo que en un futuro si estamos hablando más de esas tendencias sobre todo de esas tecnologías emergentes que vamos a ir viendo poquito a poco igual que os decía antes que pasaremos de eliminar las pantallas para relacionarnos con Internet de otra manera diferente en un futuro habrá menos dispositivos a nuestro alrededor y nos convertiremos nosotros mismos en dispositivos ¿por qué? veo ya ejemplos y avances en determinados países como en este caso Suecia en el que ya hay más de 4.000 personas que se han implantado un chip en sus manos para poder realizar pagos para tener un elemento virtualizado y digitalizado con un sensor en su propio cuerpo y que no tengan que llevar ni un reloj ni una tarjeta ni un móvil ni nada por el estilo eso que veis ahí es real o sea simplemente se implanta en la parte justo del dedo pulgar en el web que hay entre los dedos en la mano y le permite como digo fichar en el trabajo cuando llegan o sacar dinero en un cajero bueno no sé hay una serie de elementos que al final podemos preconfigurar en ese en ese pequeño chip que insertamos injertamos en nuestro cuerpo y como digo nos convierte automáticamente en el dispositivo ya no es algún elemento ajeno no es ese wearable que llevamos sino que indirectamente el ser humano se convierte en ello en esa línea de la IoT también podemos empezar a hablar de las cosas autónomas o sea de los autónomos things o loud que es como lo denominamos a nivel de siglas y que al final bueno lo que vemos aquí es que de repente los elementos a los que hemos sensorizado y que en ocasiones tienen incluso una capa de inteligencia artificial les damos la posibilidad de que sean autónomos y que se muevan solos a nuestro alrededor como por ejemplo ocurre y va a ocurrir y lo vamos a ver de manera clara a nuestro alrededor con todo el tema de la automoción o sea los coches van a conducir solos y vamos a empezar a ver ejercicios por las calles en el que ya no va a haber un autobús con un conductor en su interior llevando a pasajeros ni un conductor Uber que nos lleve de un sitio a otro y Cabify por el estilo sino que automáticamente esos autobuses como este por ejemplo Zux que pertenece a Amazon bueno al emporio de Jeff Bezos pues nos va a llevar de un sitio a otro y nos va a posibilitar como digo de manera eléctrica movernos por el interior y por el exterior de las ciudades que hoy en día Weimo también que en este caso viene de la propia mano de Google y hay numerosas tecnologías que tenemos que estar muy pendientes de ellas emergentes también pero con peso y ya afianzadas a nuestro alrededor como son por ejemplo los drones es una tecnología que nos va a dar muchas alegrías que va a facilitar en ocasiones el transporte de determinados elementos por rapidez por economía y por seguridad en ocasiones incluso y que tenemos que tener como digo igual que lo tienen en cuenta en las grandes corporaciones relacionadas con el e-commerce y con muchos otros sectores los grandes de marketplace ya lo tienen en cuenta compañías como Wing también están haciendo ya repartos y operando en este caso en Australia también porque la orografía y las propias infraestructuras se lo permiten llevando un sitio a otro ya elementos con cierta como digo facilidad con economía de movimiento y ahorro de combustibles con un pensamiento también de sostenibilidad para no generar tanto residuo y tanta contaminación a nuestro alrededor y al final también bueno estamos viendo durante esta pandemia que compañías como UPS empiezan a tener en cuenta también este modelo de distribución completamente revolucionario y empieza a plantearse también fórmulas en el que los propios edificios las infraestructuras como decíamos que a veces en ciudades y grandes ciudades pueden ser un problema ¿no? ¿cómo adaptarlo? eso que veis ahí esa especie de seta gigante ¿no? en el que esa enfermera esa doctora que lleva además un cajetín relacionado con la vacuna del COVID ¿no? es el ejemplo que nos ponen y que tiene que mandar esas vacunas con cierta velocidad ¿no? a otro hospital pues tiene la posibilidad de activar esa seta ¿no? esa seta tiene una especie de cajetín donde depositamos en una tipología concreta de empaque ¿no? ese elemento que queremos mandar previamente atrás de una aplicación ya hemos preconfigurado el destino ¿no? de esa caja de ese empaque que lleva un código concreto que va a ser leído por parte de esta seta y que en su interior pues hay un dron preparado para hacer el envío como veis se habilita se abre y automáticamente el dron sale llevando encima y teniendo claro cuál es el destino y en el otro lado lógicamente le están esperando con un formato muy parecido para hacer la recogida ¿no? esas son cosas que vamos a ir viendo y que sin duda alguna bueno pues van a revolucionar la manera en la que hoy en día distribuimos nos repartimos y bueno todo el sector logístico en general pero es verdad que los drons ya están presentes en muchos otros elementos hablábamos antes de transporte pues también está presente en los hipóteros famosos de Dubái ¿no? en esos taxi drones que existen y poquito a poco también vamos a ver ejercicios como en el caso del drone pack ¿no? esta especie de mochila que prácticamente parece salgado de una película de los Avengers que nos va a permitir también movilizar y movernos ¿no? con cierta libertad aprovechando esas tecnologías pero claro el cielo para nosotros se nos queda corto ya no nos vale solamente con volar en capas cercanas sino que encima empezamos a pensar ¿no? en ese turismo espacial que está ahí nos empezamos a plantear la construcción y el desarrollo por ejemplo de hoteles espaciales y cosas por el estilo y ya hemos visto porque esto ya no es un tema de una película de ciencia ficción ni nada por el estilo hemos visto ya viajes tripulados al exterior como el que hizo en su momento Jess Bezos ¿no? con su Blue Origin y yo digo que estamos viviendo si tenemos que destacar a lo mejor una de las tecnologías emergentes que sin duda alguna lo va a cambiar todo pues es la vuelta de repente ¿no? que parece que estamos de nuevo en la guerra fría en la que había esa carrera espacial ¿no? ya no solamente es entre los dos bloques de Estados Unidos y la URSS ¿no? y Rusia sino aquí estamos hablando de una nueva carrera espacial incluso a nivel empresarial ya no son ya no son países ¿no? los que compiten y sus instituciones relacionadas con la aeroespacial pero si son empresas que de repente se han colado aquí como SpaceX como Blue Origin como el propio Virgin etcétera que han traído a colación pues esos grandes cohetes que parece que nos van a llevar ¿no? y nos van a permitir colonizar incluso otros planetas ¿no? veremos en qué queda todo esto y dónde llegamos pero bueno yo creo que estamos viendo también esos avances que de repente nos hacen plantearnos que nuestras fronteras ¿no? ya no son solamente como digo la estadosfera ¿no? así que podemos ir mucho más allá incluso mucho más lejos que la propia Luna ¿no? a nivel logístico tenemos que tener también en cuenta proyectos de distribución como es Hyperloop ese famoso tubo ¿no? que nos lleva al vacío esas vainas ¿no? y que quizá en un futuro también sea válido para la distribución y el movimiento de personas ¿no? dentro del mismo no solamente las cosas pero también es verdad que nos empieza a rodear y es verdad que yo no tenía demasiada confianza en ello pese a venir del sector del entretenimiento en la propia realidad virtual porque siempre he considerado que era un elemento pues quizá muy pesado muy costoso ¿no? y que tenía determinadas limitaciones y que no terminaba de afinar ese punto de virtualidad ¿no? de realidad iba a decir mejor que virtualidad pero de repente igual había una explosión en este campo un mundo completamente nuevo quizá este avance viene de la mano también de la apuesta que han tenido todos los grandes que algo tienen que ver con el mundo del audiovisual ¿no? Facebook, Microsoft HTC, Canon etcétera GoPro el propio Microsoft pues puso en su momento en marcha la tecnología de realidad mixta ¿no? que nos permite no solamente ver esos elementos virtuales sino verlos en nuestro entorno real y poder interactuar con ellos a través de esas HoloLens famosas pero lo que me ha hecho sobre todo creer un poquito más es que de repente el señor Zuckerberg ¿no? haya hablado de que el crecimiento estratégico de su compañía ¿no? uno de los pasos estratégicos que piensa dar es la apuesta por este tipo de campos y de hecho recientemente hace menos de una semana mostraba sus famosas smart glasses ¿no? en las que con un acuerdo ya formalizado con Ray-Ban ¿no? ponían en marcha pequeñas gafas que nos van a permitir sí también acceder lógicamente a información virtualizada a través de ellas pero principalmente poder emitir en redes sociales poder grabar poder tomar fotografías sin necesidad de sacar el teléfono móvil del bolsillo ¿no? esto es algo que bueno da un poco de miedo ellos dicen que la seguridad relacionada ¿no? y la privacidad relacionada con estas gafas viene de la mano de una pequeña luz que como veis en la parte izquierda ¿no? prácticamente en la esquinita de la gafa se ve encendida y que esto va a advertir a las personas que estén delante de esas personas que tienen gafas inteligentes pues a ver si le están grabando le están tomando fotografías o cualquier estilo pero esto no es una moda solamente de Facebook y de Ray-Ban esto lógicamente ya estaba presente ¿os acordáis? las Google Glass pero es como retomar esa propuesta que de repente parece que ahora sí que tiene encaje ¿no? dentro de de la sociedad y empieza a haber un avance de las Smart Glazies por parte prácticamente de todos los fabricantes y tecnología de la actualidad ¿esto a qué nos va a llevar? seguramente también a un avance y a una y a que sea al final se afiance ¿no? el crecimiento también de la generación de contenidos en este campo y que nos va a llevar en un futuro a ese metaverso ¿no? que es de lo que se habla ya que es esa realidad virtual en el que ya los usuarios que vivan en ella van a tener realmente una vida allí no va a ser simplemente un complemento de entretenimiento sino que las relaciones humanas van a pasar también por este por este momento os recomiendo ahí por ejemplo que os veáis la película de Ready Player One que tiene mucho que hablar y tiene mucho que decir ¿no? y a veces es incluso muy crítica con ese modelo un poco de vida ¿no? pero igual el señor Zuckerberg que piensa ¿no? en un avance y en un desarrollo también de su red social que empieza a envejecer y que empieza a tener problemas también nos muestra las cosas como Spaces ¿no? como ese famoso mundo de avatares os lo voy a poner un poquito para que lo veáis hey sis hey Jack are you all excited for our trip yeah and look what I found this is so cool is this the same spot we're going to I hope so and look I think that's where we're taking the boat tour oh I love it look I'm gonna go chat with Melissa but you're setting up the party room right yeah I got it great see you later Jack all right see you later bye hey girl guess what what I got the apartment wow nice look at your balcony well como veis si tenéis además curiosidad os invito a que lo lo reviséis lo miréis porque es verdad que es un modelo completamente diferente de relaciones sociales en el que ya os digo pasamos a convertirnos en avatares que tienen relaciones unos con otros que bueno en fin no voy a entrar en críticas ni en alabanzas os dejo a vosotros al final esa decisión de ver si realmente esto tiene encaje en nuestra vida actual y si tendría algún tipo de beneficio o lo contrario algún tipo de barrera lo que vemos al final es también un crecimiento como digo de numerosas tecnologías por ejemplo todo el desarrollo que se ha hecho y que es bastante interesante lo pongo aquí mientras que hablo sin necesidad de tener audio pero todo lo que tiene que ver por ejemplo con holografía es decir tener la posibilidad de no solamente relacionarnos con otros a través de la pantalla sino poder entre comillas tangibilizar y ver en 3D en tres dimensiones el elemento virtual que tenemos delante eso es la holografía de verdad que no lo permiten estaríamos ya en un modelo cercano a esa realidad mixta de la que hablaba antes cuando mencionaba las HoloLens de Microsoft y que sin duda nos abre otro mundo de posibilidades sobre todo a nivel laboral que va a propiciar un avance importante y sobre todo nos va a dar posibilidades impensables hasta el momento ¿hacia dónde va esto? ¿qué vemos en esa tecnología de la realidad virtual? pues sin duda un avance y un acercamiento hacia todo lo que tiene que ver con lo sensorial es decir vemos cada vez más que no solamente nos quedamos tranquilos y convencidos de que estamos teniendo una experiencia positiva en ese ámbito virtual sino que lo que queremos además es que sea sensitiva es decir que se abra a otros sentidos más allá de la vista y el oído que es actualmente el que estamos viviendo o sea yo quiero que el tacto también esté presente que el gusto que el olfato formen parte de esa experiencia para hacerlo cuanto más real mejor es decir queremos contenidos inmersivos que realmente nos hagan vivir experiencias virtuales reales que ese es el punto en el que como digo llegaríamos a ese metaverso del que estábamos hablando antes que estamos viendo también pues que poquito a poco vamos reduciendo también el tamaño de esos de ese hardware de esos dispositivos que nos permiten acceder a esos contenidos virtualizados de repente bueno pues de esa gran gafa que tenemos que llevar que está atada además con unos cables a un ordenador que no nos permite movernos con cierta facilidad de repente vemos que apostamos por esas smart glacies hemos reducido nuestro tamaño y el siguiente paso sin duda alguna será pues tenerlo todo incluido en una lentilla que nos podamos poner en uno o en los dos ojos y automáticamente como digo tener la libertad de poder estar accediendo a un contenido digitalizado sin necesidad de tener mi dispositivo móvil al lado ni siquiera esos altavoces los que estábamos viendo antes vamos a ir a ese paso en el que la computación entre comillas va a terminar siendo invisible y además individualizada y personalizada para cada uno de nosotros otra tecnología innecesaria que yo creo que muy necesaria y una tendencia que sin duda alguna tenemos que tener en cuenta es el avance y el crecimiento de la inteligencia artificial en todo lo que hacemos las máquinas humanas como me gustan llamarlas y que quizá el señor Elon Musk no le gustan tanto y habla él de los autómatas que realmente van a acabar y van a llevarnos a la extinción de la raza humana lo que estamos viendo ahí a nuestro alrededor es un crecimiento igual hiper notable si el tsunami tiene diferentes olas la más grande sin duda alguna se la está llevando el avance y el empuje de la inteligencia artificial y que en esos últimos cuatro años ha crecido casi un 300% cuando hablamos de inteligencia artificial estamos hablando de dar la capacidad a las máquinas que nos rodean de tener de alguna manera un comportamiento parecido al humano es decir que piensen que actúen que razonen antes de actuar que nos ayuden a pensar que resuelvan problemas que les estamos planteando y la verdad que cada día vamos viendo esos avances y viendo que también la capacidad que tiene esta inteligencia artificial realmente da un poco de miedo y encima si la rodeamos no solamente de ese cerebro digital que de repente piensa como un humano y que procesa la información sino que encima lo metemos y lo incluimos en un caparazón cada día más antropomórfono más parecido a la forma humana pues bueno da más miedo todavía pero miedo en el sentido de que alucinamos se nos abren los ojos cuando vemos las capacidades que tienen y lo que pueden hacer y lo vemos diariamente en esos estentes virtuales que nos acompañan en esos muchos otros que a nivel empresarial también están revolucionando la manera en la que procesan razonan y toman decisiones los empresarios la analítica está bebiendo y está acompañándose notablemente en la inteligencia artificial para tomar mejores decisiones en ese conocimiento que necesitamos y es una era cognitiva que pues elementos como por ejemplo IBM Watson nos está dando los chatbots están ahí es verdad que queremos afinar un servicio y una atención personalizada y 24 horas a nuestros clientes en entornos digitales y de repente se ponen los chatbots en los que podemos hablar prácticamente como si lo hiciéramos con un humano y que nos da respuesta y nos ayuda a tomar decisiones en tiempo real y que para la empresa es un ahorro importante de esos call centers que han tenido estos servicios y para nosotros como usuarios pues en la buena nos ayuda y nos resuelve en duda nos dice dónde está un paquete o cuál es el siguiente vuelo que puedo coger a nivel empresarial también que estamos viendo sobre todo a nivel industrial pues el avance y el crecimiento en este caso no de la inteligencia artificial pero si de algo se le parece mucho que es la robótica la robótica se ha colado en los procesos de fabricación ya desde hace muchos años pero es verdad que en 2021 ha habido un pico de crecimiento en el uso de este tipo de tecnología también de la mano de ese abaratamiento que de repente ocurre siempre en la adopción tecnológica y la industria 4.0 al final nos rodea y nos llena de robots que están haciendo ese trabajo que antes hacíamos los hombres en la propia fábrica en la propia industria 2025 nos lleva a llevar a eso 232.000 millones de inversión en este campo que se dice pronto pero que es una cifra que digo que asusta y 2022 pues estamos hablando ya más de casi la mitad del planeta tenemos casi la mitad de robots en la industria de empresas como Agility Robotics como Boston Dynamics o sea con numerosas empresas que están trayendo ya verdaderos avances y que van a revolucionar cualquier campo o cualquier área a nivel empresarial Boston Dynamics por ejemplo puso en su momento en marcha este proyecto Spot y que bueno ya con un año de actividad podemos ver cosas como estas lo que es capaz de hacer ya este pequeño robot es imposible para que los Bueno, Spott la verdad que es una maravilla, así como muchos otros que nos ha traído Boston Dynamics, Atlas, etc. Hay un montón de robots que la verdad que nos hacen ver o por lo menos nos empiezan a abrir, como digo, la puerta para algo que está al otro lado y que sin duda en este campo de la robótica, de la inteligencia artificial, bueno, pues hay mucho que decir y mucho en el que nos podemos apoyar como humanos para mejorar nuestra relación con el entorno laboral, con los riesgos que también podemos correr en él, como veis ahí, etc. Bueno, Hanson Robot, sin embargo, por ejemplo, apuesta más por un modelo en el que la apariencia tiene más peso. En el caso de Spott no podríamos decir, tiene quizá apariencia más animal, pero en este caso de Sofía, el primer robot como ciudadana del mundo, sí que tiene una apariencia mucho más humana. Hasta el punto que en las elecciones que hace poquito tuvimos en la Comunidad de Madrid para renovar la presidencia de la Comunidad de Madrid, pues nos ayudó la propia Sofía a dar y ofrecer los datos a través de redes sociales y medios de comunicación. ¿Qué es lo que se habla? ¿Cuál es el debate que lógicamente está en la calle? Pues que los robots, las máquinas al final nos van a quitar el trabajo. Y es una realidad que ya se planteaba incluso en la película de Wall-E, pero que está ahí y que tenemos que convivir con ella y ver cómo de alguna manera, entre comillas, combatimos. Pero yo, más que combatir, porque es inevitable, yo creo que ese salto lo vamos a terminar dando y lo vemos también ya en grandes almacenes, en grandes fulfillment como el de Amazon, en el que vemos ya en su interior pocos trabajadores y prácticamente robots que hacen la labor y a lo que llamamos al final el Robotic Process Automation, esa automatización al final de los procesos a través de la utilización de la robótica. Yo siempre digo que no lo veamos como una amenaza, sino que realmente lo veamos como una gran ayuda, como ese apoyo que como seres humanos vamos a tener para mejorar nuestro avance, nuestro desarrollo como sociedad y como... Esa mano que tendemos en la tecnología la veríamos también muy bien reflejada, por ejemplo, aquellas personas que de repente deciden integrarla dentro de su cuerpo. O sea, los famosos cyborgs, los cyborgs, como decimos en España, es decir, son esas personas que combinan y que ya tienen dentro de su propio organismo la tecnología y que en ocasiones resuelven incluso un problema. Os animo a que descubréis, por ejemplo, la vida de Neil Harbisson, el considerado primer cyborg de la historia, para que veáis las capacidades que de repente puede llegar a tener una persona con, como digo, la introducción, la fusión de la tecnología dentro de su propio organismo. No es necesario en ocasiones que ese brazo, de repente hemos tenido un accidente y no lo han amputado y de repente necesitamos un brazo mecánico que nos injerte. No es necesario llegar a ese punto en el que hay esa vibración entre la persona y la tecnología dando lugar a los cyborgs, sino que vemos, por ejemplo, ejercicios como los famosos exoesqueletos que nos permiten tener igual capacidades de carga, de resistencia, de salto, de velocidad y tantas otras cosas que nos van a aliviar, nos van a hacer el trabajo mucho más fácil y mucho más sencillo del que actualmente es. Y que quién sabe si en un futuro incluso resuelva problemas que hoy en día vemos, entre comillas, imposibles de resolver y que de repente, bueno, pues personas, unos válidas, que tengan algún tipo de paraplegia o algo por el estilo, los veamos, entre comillas, o resolver esos problemas fundamentales de movimientos o de habla o quién sabe, pero sin duda alguna yo digo que el apoyo en este campo nos va a permitir evolucionar, porque así es lo que tenemos. Si de repente nos convertimos en una especie mucho más veloz, mucho más fuerte, que nos permite ver a miles de kilómetros sin necesidad de un dispositivo, si de repente podemos ser mucho más resistentes, lo que estamos haciendo es dar un salto en la evolución y a modo irónico, a modo un poco humorístico, de repente podemos decir que Darwin se equivocaba en esa ley de las especies. Lo que pasa es que, claro, parece que todo es positivo, hay alguna cosa obviamente que he ido dejando ahí entre líneas negativo, pero si hay algo malo que tenemos que tener mucho cuidado en ese entorno sumamente digitalizado es en la ciberdelincuencia, ¿no? La ciberseguridad se ha vuelto algo fundamental, no solamente porque nosotros como usuarios lo demandamos, ¿no? Y queremos estar en un entorno seguro, privado, como decíamos antes, ¿no? Y cada día más la confianza digital es fundamental para esas relaciones entre empresa y individuo, sino que además este crecer del campo del teletrabajo también ha hecho un poco más vulnerables a las propias compañías, ¿no? Que de repente no lo tienen todo focalizado en un servidor y en una oficina, sino que de repente tienen pues cientos de oficinas, ¿no? De esos cientos de empleados que tienen distribuidos a lo largo de todo su país o de varios países, en el caso de ser una multinacional, y que nos obliga pues a pensar mucho más en las problemáticas, ¿no? Que podrían aparecer en el caso de que tuvieran algún tipo de ataque, ¿no? Y las amenazas son reales, sufren grandes empresas sin duda alguna, lo sufren los individuos, lo sufren personalidades destacadas, ¿no? De la política, de las empresas, etc. Y es que está ahí, ¿no? O sea, la realidad de la ciberdelincuencia es, como digo, una realidad existente, ya no está todo recogidito en esa famosa deep web ni nada por el estilo, sino que los ciberdelincuentes, los hackers, los malos, ¿no? Los black hackers están ahí presentes y porque han visto además que es un foco de ingresos interesante, ¿no? Claro, esto de la mano también de la generación de datos constantes, ¿no? De esa huella digital que dejamos y que está siendo muy bien aprovechada por parte de las compañías, que ha hecho incluso que las compañías de repente vean ahí un recurso increíble, ¿no? Para conocer mucho mejor a sus clientes y que nos ha hecho meternos en esa era del datacentrismo, ¿no? En el que de repente los datos es el fundamento, ¿no? Para todo, que incluso la palabra big data se queda corta, ¿no? Para hablar realmente de la cantidad de información que hoy en día recopilamos, lleva a las empresas en ocasiones incluso a tener un cierto síndrome de diógeno, ¿no? Yo voy a recoger todo lo que mi cliente vaya dejando, todo lo que pueda, todo lo que la ley me deje y luego ya veré, ¿no? Qué hago con ello, cómo interpreto esos datos y cómo le doy al final seguimiento. Claro, ¿qué han necesitado las empresas? Dotarse de la nube, ¿no? En algunos momentos dotarse de grandes datacentes, ¿no? Grandes colmenas, como lo llama el propio Facebook, ¿no? Esos hypes donde acumulamos y acumulamos y acumulamos una cantidad ingente de datos por parte de nuestros clientes, ¿no? Y ahí, claro, lo que se ha hecho también ver es que y lo que hemos logrado ver es que de repente la cantidad no pasa a ser tan importante como la calidad del dato que estamos recogiendo, ¿no? Y quizá ya no hablamos de big data, sino que hablamos de smart data, ¿no? De realmente filtrar y tener guardadito, ¿no? En esos data centers aquellos datos que realmente nos interesen y con los que vamos a poder tomar decisiones mucho más acertadas a nivel de empresa, ¿no? O sea, recogemos datos, es verdad, los analizamos y sacamos esos insights y ahí es donde aparece ese smart data del que yo os estoy hablando y que seguramente sea el futuro, ¿no? De ese big data y que nos ayude a aligerar un poquito más el peso que hoy en día tenemos y almacenamos, ¿no? Porque, claro, si un Facebook, por ejemplo, ¿no? Está diariamente generando cuatro petabytes, ¿no? Cuando un petabyte son 1024 terabytes, o sea, para haceros un pensamiento y os hagáis una idea, estaríamos hablando de más de 40.000 películas, ¿no? En alta definición alojadas en un solo petabyte, ¿no? Para que nos hagamos una idea de la cantidad de información que esta compañía puede generar al día con nuestros scrolls, con nuestros comentarios, con nuestros likes, ¿no? Con la subida de nuestros contenidos en esa red social, ¿no? El principal problema que, por lo tanto, ¿no? Como tendencia vamos a tener que abordar como compañías es cómo almacenamos toda esta información, ¿no? Y para qué, ¿no? Y hay que plantearse ya que coste, ¿no? Y es un reto que sin duda alguna las empresas tienen que trabajar. Otro muy interesante, si uno ahora es que para poder tomar decisiones, ¿no? Llegar a ese conocimiento del que estábamos hablando antes y pasar el dato a información, información a conocimiento, vamos a tener que dotarnos de computación con una capacidad de procesamiento alta, ¿no? Esa computación va a ser la computación cuántica, ¿no? Esos ordenadores del futuro que nos van a dar, de alguna manera, la seguridad de poder seguir manejando y tomando buenas decisiones, porque si no vamos a tener tanta información que manejar que va a ser muy difícil procesarla. Y en compañías como IBM, ¿no? Ya tienen en marcha y, por ejemplo, han traído a Europa por primera vez ordenadores cuánticos, como este que os enseño aquí, el IBM Quantum System One, que, bueno, ya determinadas empresas, sobre todo instituciones relacionadas con la formación, la educación, etcétera, pues pueden utilizar, ¿no? El ordenador del futuro va a ser fundamental y también relacionado, de alguna manera, con la seguridad aparece el famoso blockchain, ¿no? Pero de la mano del blockchain, de esa tecnología de la que de tanto se habla, pero poco se conoce, ¿no? También aparecen las famosas criptomonedas, ¿no? Al final ya sabéis que ese blockchain es como una especie de libro de cuentas general, ¿no? En el que la información no se puede manipular y en el caso de manipular se tiene que ver un consentimiento tácito de todos los elementos, de todos los nódulos que forman parte de la misma, la información no puede ser borrada, ¿no? Y por lo tanto hay una cierta, como digo, pues inviolabilidad, ¿no? De los datos que estamos almacenando y de todas las transacciones que allí suceden, ¿no? ¿Qué va a hacer? Pues cambiar los modelos de relaciones, ya no solamente monetarios o bancarios, desde una red centralizada, que es de la que podemos venir, ¿no? Y que nos ha hecho evolucionar hacia un modelo descentralizado, pero que realmente lo que vamos a estar viendo a partir de ahora es esa red distribuida que nos va a dar cierta seguridad, va a abaratar los costes y va a dar cierta agilidad a un montón de sectores, ¿no? Las criptomonedas han aprovechado muy bien esa tecnología, la logística, bueno, y tantas otras, ¿no? Incluso la agricultura, la formación, la educación, pero es verdad que si tuvimos que destacar una de esas criptomonedas, es verdad que el Bitcoin no es esa que parece ser que ha llegado para quedarse, que está cambiándolo todo, que incluso está presente ya con los famosos tokens, ¿no? El Bitcoin, pero sí los tokens, otra moneda virtual, otro formato de moneda virtual en contrataciones como la del señor Leo Messi por parte del PSG, ¿no? Y el Paris Saint-Germain, que ya sabéis que parte de su salario, ¿no? El Club Galo, pues lo va a hacer, ¿no? Lo va a pagar a través de tokens y que incluso en países como El Salvador se ha convertido ya el primer país en aceptar el Bitcoin como moneda de curso legal, ¿no? Y es algo curioso que estamos viendo y que cada día lo vamos a ver más, ¿no? Pero haciendo un poco un resumen de todo lo que os he contado, de esas tecnologías que os he ido mostrando y de esas tendencias, ¿no? Tecnologías que tenemos que tener en cuenta en nuestra hoja de ruta, yo siempre digo que la tecnología no es lo importante. O sea, no tenemos que dejarlo todo para, y no tenemos que paralizar nuestra actividad como empresas para llegar a eso. Yo creo que la tecnología realmente es importante para conseguir aquello que tratamos de lograr, ¿no? O sea, la tecnología es lo que usamos para lograr realmente ese camino, ese objetivo al que nos estamos dirigiendo, ¿no? Y es fundamental tenerlo en cuenta, saber, como digo, dónde estamos, ese momento en el que la transformación digital ya quedó muy atrás. Hemos pasado de esa transformación digital a realmente una transición digital que hemos vivido durante esos años, ¿no? 20-21, ese cambio del 20 al 21 nos hizo pensar, ¿no? Pero es que en este momento estamos viviendo ya una revolución digital, ¿no? Y que en todos los campos, en todos los sentidos, a todos los niveles, como decíamos, tanto a nivel individual como a nivel empresarial, tenemos que contemplar y tenemos que saber. Pero si hay un mensaje que yo os puedo lanzar, y con esto cierro si os parece la ponencia, es que a pesar de apostar, ¿no? Y hacer la tecnología como ese puente para llegar a un futuro parece ser mucho más halagüeño, yo siempre diría que hemos tecnificado a la humanidad, pero ahora nos toca humanizar la tecnología, ¿no? Y ir hacia quizá un campo en el que el centro, la persona, ¿no? Y sobre todo las fórmulas éticas que vamos a utilizar, ¿no? Y los límites que nos vamos a marcar sean reales, sean razonables y nos ayuden a ese humanismo tecnológico en el que demos la mano a la tecnología, nos convirtamos en seres humanos con muchas más capacidades, pero sin pasarlo, ¿no? Sin ester en los límites y como digo, todo bien regulado y bien pensado antes de dar el salto y arrepentirlo, ¿no? Por esos cambios. Bueno, muchísimas gracias por vuestra atención, espero haberos descubierto y haberos sobre todo lanzado algunas tecnologías, algunas ideas, ¿no? Que seguramente os hagan pensar y os hagan replantearos incluso en ocasiones cosas que estáis haciendo actualmente a nivel empresarial. A vuestra disposición siempre para cualquier duda, consulta que tengáis. Un placer de verdad esta colaboración con la Universidad Católica y que espero que sea no la primera, sino muchas las que vengan por detrás y que afiancemos mucho más esta relación con ellos y eso, y lógicamente con todos los que estéis detrás, que sois muchos. Un placer y de verdad muchísimas gracias. Me despido desde Madrid. Cuidaos mucho. Gracias.